por tu mamá tranquilo solo llegó y me pegó la próxima ok comenzamos ahora sí chicos y chicas ya vengo renovado con los meados de fuera así que démonos ok vamos a ver zapitas aquí si van a caer más de uno eso lo puedo asegurar no va a caer más de uno me refiero a usted es que así sin agarrarse de arriba no está más cansado no pues si para algunos pues no para vos que sos cholo pues ok comenzamos con el saco recuerden que de momento que metan la mano arriba punto nulo así que fíjense bien del otro equipo ahí tirate zapo ahí tirate zapo ahí tirate zapo ahí tirate ahí tirate zapo no ha dicho punto no ha dicho punto así como les dijo los del amarillo también esperes que diga ahí quedate zapo punto verde ay 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 zapito zapito ok sigue quien va pues no es que estaba preparando vamos dale 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 eso vale vamos eso de ahí de ahí Es raro escucharte vos echando porra Es raro escucharte vos en un juego echando porra No tira el peso para atrás mamá, no tira el peso para atrás Ok Casi, casi, casi Y Punto Verde Bien, bien, bien Bien Ok Todavía tiene energía este hombre Ay, qué hombre Oh, qué hombre Qué hombre más agresivo Y Punto Verde Vamos ¡Gracias! 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 Bueno, esta bicha salió Miquera vieja El Anayeli Dos manos, dos patas Los pies, los pies, los pies Eso, aseguro Punto verde Va con la avatar Llega, llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, tranquila Tranquila, tranquila Vámona, llega No te confío Dale, dale, dale Siempre de locura, llega Siempre de locura Eso, quiere de locura Tranquila, que es más tiempo que vida No, hombre, está bicha como nada Tranquila, tranquila Con seguridad Vamos Vamos Con seguridad Con pies en manos Eso Punto verde Así te hace Eso Mariela Va que raro escucharla haciendo forras Rarísimo Si nunca lo había hecho Ok Turno del malabar del circo Vamos Chistín Chistín Hacen tu trabajo Chistín Vamos Chistín Hacen tu trabajo Dale, dale Vamos Chistín Vamos Chistín Le mostrado donde trabajar Chistín Dale, tranquilo Tranquilo Chistín Vamos ustedes van a poner abajo palabras de mis oídos cortos palabras de mis oídos cortos eso va bien eso va mal 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 punto verde ok turno de pata de gallina chugas vamos pateganzo vamos pateganzo vamos pateganzo de los nudos papi vamos chugas ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Cinco más! ¡Cuatro más! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Díganme! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! Las estrellas son las chugas, las echan porras y a nadie más a nadie más le echan porras ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Es para Nayeli. ¡Vamos Nayeli! Ah, no, nos quieren perder un poco. ¡Vamos apoyándose equipo! ¡Ok, siguiente! Julio ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! 112! ¡Vamos, papi! Vamos luego lo que usted le está hecho ¡Eso! ¡Vamos, papi! Del pobrecito de los nudos ¡Acomódense con los nudos! No, que le iba a pasar braseado, Julio. No, que le iba a pasar braseado, Julio. ¡A la regreso, Julio, Alberto! ¡Junto verde! ¡Va Chepe, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Ay, Chepe, mucho le tiembla, mucho le tiembla, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡De los nudos, Chepe, de los nudos, Chepe! ¡De los nudos, Chepe! ¡Toma eso su tiempo, toma eso su tiempo! ¡De los nudos, eso! ¡De ahí, de ahí, ese nudo, eso! ¡De los nudos, Chepe! ¡De los nudos, Chepe, de los argollas, Chepe! ¡A cette! ¡Escuchame, écuchame! ¡De los nudos, Rім Dos manos, dos manos, dos manos. Punto verde. ¡Vamos, que no hay prisa! ¡No te creo! ¡Es el capitán! ¡Capi, Capi, Capi! ¡Capi, Capi! ¡Capi, Capi, Capi! Dos manos, dos pies. ¡Cuando verde. ¡Rex, Rex, Rex, Rex! ¡Rex, Rex, Rex, Rex! ¡Yo quiero ver el capital de los amaregos! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo los diez! ¡Ya estuvo los diez! ¡Ya estuvo los diez! ¡Rex, Rex, Rex! ¡Ningún fallo! ¡No es verde! ¡Marigasos! Vamos con el equipo amarillo Este va a ser el nuevo saludo REC, REC, REC REC, REC Este va a ser el nuevo saludo Hacelo contigo, quiero ver No, bailándole a él ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo!